Sí, nosotros habíamos creado ocasiones dos o tres antes de un disparo de larga distancia que sorprendió a José Carlos, no se habían acercado todavía y bueno, fue una desilusión porque no habían creado juego sabíamos que Misco intentaba tocar mucho al pie, jugar mucho a asociación lo fuimos a apretar, le hicimos a jugar dividir, cosas que a ellos no les gusta y como siempre, hay que tener un gran respeto por todos los rivales, todos juegan pueden tener su noche, hoy se la just, creo que se mostró una línea de querer ganar de apretar arriba, de arriesgar en zonas, es decir, apretar en zonas muy altas y bueno, nos salió bien y en el segundo tiempo, en el segundo tiempo tuvimos tres claras ocasiones que el portero, por cierto, es para felicitarlo porque hizo paradas de mucho mérito y el portero de Misco y bueno, nosotros seguir, ahora ya pasamos página, estamos contentos y ya pensar en preparar el partido del miércoles con Siquinalá siempre que ganás, la afición está contenta, feliz, siente los colores es natural, entonces nosotros la afición tenemos que atraerla a la cancha con actuaciones, triunfos y con una buena actitud, como hicieron hoy entonces la gente va a estar contenta yo siempre digo que yo crezco con la presión y no me duermo nunca entonces por lo tanto, este es un club grande, tiene que estar en los primeros lugares y para eso trabajamos, para que la dirección que está haciendo las cosas muy bien los directivos, están mejorando mucho la institución y después en el cuerpo técnico y jugadores y todos los empleados del club pues tenemos que remar hacia adelante para que este club sea de una identidad fuerte y compita con los mejores me deja todo el grupo muy bien me gustó el conjunto yo generalmente no hago individualidades no cabe duda que los dos delanteros que hoy se movieron muy bien tuvieron ocasiones algún día entrarán y otras no, como hoy pero las tuvieron y estaban ahí en el lugar que deben estar y son muy potentes uno es un físico tremendo Oscar y el otro se mueve muy bien entre líneas y creo que en conjunto vamos a ir creciendo cada vez tenemos muy buen pie el equipo tiene muy buen pie y vamos a tener posiciones más largas como para que al rival lo tengamos a 80 metros y no a 40 o a 50 sino cuanto más lejos lo tengamos los recorridos serán más largos y nosotros controlaremos mejor los partidos vamos a hacer un equipo césped corto mojado donde la pelota corra mucho rápida y que el futbolista técnicamente sepa controlar esa pelota rápida acordate que una pelota rápida que tiene mucha técnica a mi me gusta la velocidad siempre me gustó entiendo que la velocidad está peleada con la precisión pero prefiero un equipo rápido que lo puedo frenar a un equipo lento que no lo puedo acelerar entonces vamos a hacer un equipo rápido intentando tener más precisión en los pases y eso nos va a hacer una ventaja muy grande para los equipos rivales porque van a tener que hacer un esfuerzo muy grande físico